Hola, ¿qué tal? Les saluda Memo el Gato Cool y hoy les quiero platicar del estreno que se llevó a cabo en Cinemas WTC de la cinta de época de la directora mexicana Nathalie Panganiva, Re-evolución, honor sin tiempo. Y hoy me que cuenta con las actuaciones de Mario Iván Martínez, Alberto Pavón, Reinaldo Huerta, Kira Panganiva, Tomás Gorós, Arnulfo Reyes Sánchez, Fernando Banda, Angie Pérez, Alejandra Franco y Michelle Rogel. La película enmarca la aventura espiritual que vive el personaje de Reinaldo, un padre de familia empeñado en sacar a su familia adelante, quien, tras caer en coma a causa de una crisis sanitaria, viaja al pasado para conocer a su abuelo en el año 1918, época marcada por la pandemia de la gripe española y la guerra cristera del México antiguo. En esta historia, Reinaldo se vuelve consciente de lo efímero que es nuestro paso por el mundo, así como de la fuerza de la fe y el honor. Pues muy bien, Memo, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por poner atención en los proyectos independientes, estamos muy orgullosos de nuestro proyecto y pues ahora estrenando en este mes patrio. Ok, ¿qué nos cuenta Honor Sin Tiempo en esta película de Revolución? Ahorita que se ha estado recontando la historia en otros proyectos y estamos conociendo una nueva era en el cine. Así es, fíjate que es algo muy interesante, a mí me gusta hablar de México desde un punto de vista positivo, recordando las buenas costumbres en nuestras raíces y las cosas positivas que hay en nuestra historia. Y justamente el tocar la historia del Teniente Coronel Abraham León Jaimes, que es de quien principalmente narramos la historia, su vida, que fue un hombre ilustre en Jesús María Jalisco, pues podemos ver este honor, esta gallardía, todo esto que se educaba antes, el trabajo fuerte, la decencia, los derechos humanos y que se han ido perdiendo, pero aquí en esta película van a ver un México reflejado con honestidad, con realidad, pero también de forma positiva. Háblemos un poquito del cast, los actores, está Marival Martínez, Tomás Loroz, ¿cómo fue elegir el cast y por qué exactamente? Bueno, en primera el maestro Marival Martínez era maravilloso para que nos hiciera el villano principal, que era el cura Narciso Cuellar, que era un cura que es un villano porque tiene que defender finalmente la situación durante la Guerra Cristera. Uno de los episodios más fuertes de la película es esta lucha con la Guerra Cristera que efectúa el Teniente Coronel y bueno, obviamente, desde ahí se contrapuntean Narciso Cuellar y Alberto Pavón, que nos representa al Teniente Coronel Abraham León. Entonces, no pensé en un Narciso más rico, más poderoso, más con esa ambigüedad, ese amor por la religión, pero esa dureza que necesitaba ser de Narciso mejor realizada que por el maestro Marival Martínez. Y de la misma manera, cuando escogimos a Tomás Loroz, fue porque era el hacendado perfecto, con ese tono de gallardía, pero de frialdad necesaria. Ok, un poquito, hablando nada más del plano del cine de arte en la actualidad, ¿cuál es su opinión? ¿En dónde cree que se encuentra en esta etapa, en esta era? Híjole, eso es un tema largo, complicado. A mí no me gusta criticar, a mí me gusta hablar positivamente. Me gusta pensar que gracias a festivales de cine independientes, festivales de cine como los que nos galardonaron a nosotros, como los que nos dieron oportunidad de exponer nuestros proyectos. Gracias a ellos tuvimos una ventana para poder exhibir, pero esto es una bendición que pocos tienen. La verdad es que creo que hay muchísimas películas más, mucho mejores que la nuestra, que están enlatadas simplemente porque están etiquetadas como cine de arte o cine independiente mexicano y me da una tristeza increíble porque son proyectos valiosísimos y súper interesantes y pues hay que quitar esas etiquetas, simplemente hay que pensar que son mensajes hechos por los artistas mexicanos, porque todos los que trabajamos dentro del cine somos artistas, desde los compañeros de iluminación hasta la gente de vestuario pasando por dirección, por producción, incluso la gente que hace el plan de trabajo, todos somos artistas, entonces creo que vale la pena darle una oportunidad y una ventana al cine independiente, por llamarlo puede ser de arte o no, eso es que la palabra arte tiene tantas connotaciones mi querido Memo. Yo creo que todo el cine y toda expresión artística es arte porque desde el punto de vista del artista que lo está creando así es y así debe de ser concebida y así debe ser respetada. Invitamos a todos los amigos de Vértigo a que vean Re-Evolución 10-20 Honor Sin Tiempo, se van a ir a su casa disfrutando y pensando en cada instante de su vida qué es lo más importante y qué es lo que deben de hacer cada día. Papito, ¿cuándo me vas a terminar de platicar? ¿Cómo es que mi abuelo salvó a toda esa gente cuando se está enfermando? Coronel, muchas gracias a Dios y a su merced por defendernos tanto. Gracias señora, pero déselo a alguien que lo necesite más. Mira mija, esta pistola era del abuelo. ¿Y podía disparar y montar a caballo como en las películas? Sí, él era muy justo, siempre la usó para hacer valer los derechos del pueblo y la nación. ¿Te sientes bien papi? Claro que sí mija, lo que pasa es que había mucho polvo. Ahí es donde estábamos viendo las fotos, señor. Ya hay más de mil casos de coronavirus en China y se prevé que se decare pandemia. Vengo escuchando en la radio que van a cerrar varios negocios. ¿Qué hacemos? Diles que se cuiden, que se leven las manos nomás y ya. ¿Qué pasó mi amor? ¿Ocurre algo? Me enteré que Juan se embarmó del bicho ese. Pero no te preocupes, ya no pienso salir de casa. Mi amor, ¿qué te pasó? ¡Ray! A ver, no te llevan a mi papá. Vamos a estar al pendiente, amor. ¿Dónde estoy? En la iglesia de la Sagrada Familia. ¡Eh! ¿Y tú qué? ¿Dónde vas? Teniente Coronel, don Abraham León. Vine desde lejos a conocerlo. ¿De dónde vienes? Eres uno de los hombres de Inés Chávez, ¿verdad? No, pero sí está por llegar en estos días. ¿Dónde está el oro? ¡No sé! ¡El rojo! ¡No! ¿Qué significa eso? Yo solo sigo órdenes. El mismísimo don Victoriano Ramírez. O el 14, o el legendario. Llámame como quieran. 1927 será el año de Cristo Rey. Situaciones apremiantes. Medidas drásticas, padre. Salud, por eso. ¿Estoy muerto? Es fílico. Feliz. Ex fílico. Es ante. ¡Gracias por ver!